Después te explicaré, ya no bailo y se te nombro Y después te explicaré, a bailar las pedaditas lo que debes estar Tratos de bailar, tratos de bailar, tratos de bailar, tratos de bailar Entonces, en, en, entonces A esa la dedico A todas las presumidas Y después te digo lo que quieres decir Eso es Eso es Que no te vayas Tu no te vayas No te vayas Y después te mire Y después te mire Es que francamente, esta música no nos pasa Vale Y puros muchachos bien bailadoras andan esta noche ¿Dónde dejaron al marido? Que se quedan en la casa, dicen ¿Y dónde está ese grito de las mujeres? Que piensan que los hombres valen pa' pura amarse ¿Y dónde están esos hombres que les vale madre lo que piensan las mujeres? No se sienten en su ambiente, con el sol se va a ir Es que el ambiente, esta música no nos pasa ¿Qué te, qué te, qué te, qué te pasa? ¿Qué te, qué 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 te, Pompitas Pintadas 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 Pompitas 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 y dice yo quiero escuchar como la cantan todos juntos no importa que nos echen a conocer y nos escuchen hasta la otra cuadra si quieres leer tu sabes como te soñando tu sonquiera que tu queres no te has bendito tu sonquiera que tu queres ¡SUS扰 de la Roca! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!